Para el enchapado de canto rígido, lo primordial que hay que hacer es, lo primero que hay que hacer es sujetar bien la pieza a una prensa, ya sea una prensa biotex o una prensa de banco, lo siguiente es en el extremo inicial donde vamos a hacer el enchapado, vamos a colocar este elemento de esta forma, que nos quede a ras con la superficie del tablero, donde vamos a cantear, presionamos, esto con el fin de poder sujetar el canto al inicio de esta pieza de aluminio, para que este no se resbale o se deslice cuando estemos trabajando con la máquina, esto lo podemos utilizar con este elemento, que viene incluido con la máquina, o también con un hombre solo, para una mejor firmeza y mayor sujeción, y también para mayor facilidad y rapidez en el de soltar el canto, una vez tenemos ubicado esto, vamos a poner la pieza sobre la prensa, fijándola bien, que no se nos vaya a deslizar, paso siguiente es, que del canto, en el rollo de canto vamos a tomar la distancia que vamos a cantear y vamos a precortar la tira de canto, en este caso, le vamos a dejar también hasta el inicio de la superficie, y adicionándole los centímetros que tiene el dilatador, el sujetador en forma de L. bien, tomamos nuestra enchacadora de canto videotex, por la parte superior, en el rodillo de la parte superior es donde va a ir el canto flexible o más de canto, y en la parte inferior es donde va a ir el canto rígido, o canto de 2 milímetros, y por el cual vamos a insertar la tira de canto, insertamos nuestro canto, y con este elemento vamos a hacer, aprisionar sin que quede firmemente sujeto, sino que tenga un libre paso, esto es simplemente con el fin de evitar que se nos vaya a mover el canto en el proceso de enchafado, con estos elementos, con estas herramientas, estos los vamos a liberar para abrir o cerrar las mordazas de la enchapadora, estas mordazas deben ir de acuerdo al tamaño del tablero que vamos a enchapar, no que nos vaya a quedar muy presionado, pero tampoco que nos vaya a quedar muy suelto el ancho en el tablero, simplemente que vaya guiando la máquina sobre el tablero que vamos a enchapar, vamos a hacer que el canto salga, y esta parte, el inicio de esta parte es lo que vamos a nosotros a poner en el sujetador, al inicio del sujetador, vamos a graduar las mordazas, simplemente tiramos la perilla, al ancho deseado del tablero que vamos a enchapar, dejándole libre, y podemos fijarlas con estos tornillos superiores, llevamos la máquina al inicio, y la sujetamos firmemente, para evitar que esta se desplazen, siguiente proceso es entonces, vamos a inclinar un poco la máquina, enchufamos a la corriente, y encendemos la máquina, llevándola de adelante hacia atrás de la pieza, ejerciendo una ligera presión, en el pomo que esta en la parte superior de la máquina, y nos queda enchapada nuestra superficie, y nos queda en la parte superior, garganta, Gracias.